Una importante investigación liderada por el GAULA de la Policía Nacional permitió el rescate de sana y salva de la niña de 10 años que había sido deportada como desaparecida el día 14 de enero del año en curso en la ciudad de Villavicencio. El pasado 10 de enero Charit Nicole fue sacada de su casa mediante engaños por un inquilino a quien la madre de la menor le rentaba una habitación desde hace más de 18 meses y quien aprovechando la confianza depositada por la familia se llevó a Nicole, argumentando que él conocía una reconocida cantante de música popular que iba a grabar un video en el cual la niña sería protagonista pues supuestamente la cantante le había gustado la forma en que la niña interpretaba sus canciones. El brigadier general Fernando Murillo Borrego director de antisecuestro y anti extorsión de la policía nos cuenta detalles de esta operación La Policía Nacional a través del GAULA del Meta en cabeza de la mayor Nelva Un oficial que el año 2017 tuvo la oportunidad con su equipo de trabajo de rescatar a dos menores de edad pues vuelve a dar un golpe contundente contra la criminalidad empezando este año 2018 gracias a la denuncia de una mamá valerosa donde nos informaba hace más de 12 días de que su niña de 10 años Charin Nicole había sido secuestrada por una persona adulta nos lleva al compromiso del GAULA del Meta al compromiso de la mayor como mujer ante todo a ponerse tras la pista de este individuo y a rescatar sana y salva a la niña Charin Nicole una niña de 10 años de edad quien fue engañada igual que su familia por parte de un individuo de 58 años de edad que convivió con su abuelita durante 17 años y al perder a su compañera que falleció el año pasado pues llega a Villavicencio lo que creemos es que se enamora de la niña se obsesiona con la niña y de una forma engañosa le promete presentarle a una cantante popular y pagarle 5 millones de pesos para hacer un video de música esto llevó a que este individuo en contra de la voluntad de la misma niña y de su familia la raptara y empieza un trabajo de investigación donde gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales mostrando la imagen con permiso de su señora madre empieza la gente a llamar al 165 la línea telefónica del GAULA de la policía y empiezan a decirnos en detalle por los sitios que la estaban viendo duramos 11 días siguiéndole los pasos a este delincuente donde hay cámaras que no lo mostraban la niña al pie de él pero que gracias a Dios y en un trabajo también de toda la policía nacional a nivel del país los 180 mil hombres y mujeres estaban en la búsqueda de la niña de poder restablecerle sus derechos de evitar que fuera a ser víctima de pronto de un homicidio de un abuso y esto conlleva que infancia y adolescencia en la ciudad de Santa Marta con el GAULA puedan encontrar esta niña y poner la disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar este individuo la puso a pedir limosna este individuo creemos que sí abusó de la menor de edad y esperamos que medicina legal sea la que nos diga en un dictamen realmente hasta donde este delincuente cumplió su objetivo que creemos que era precisamente maltratar a la menor de edad convivir con ella estaba buscando salirse del país a otro país precisamente porque sentía que lo estábamos siguiendo nuestro GAULA especialmente unas mujeres GAULA estuvieron en Bogotá estuvieron por el lado de Soacha llegaron a la Dorada Caldas pasaron por Puerto Berrío luego llegaron a Barranquilla Cartagena y por último a Santa Marta siempre siguiéndole los pasos a este delincuente